Son para preparaciones Para avisarle Si le comen el mandado Aunque yo soy muy pequeño Alcanzo a ver sus errores Él se fue atrás del dinero Sus viendas y sin sabores Y allá se pasó el invierno A llorar ya con sus amores A la mujer y al caballo Les hace daño el olvido El vato cambia de dueño Y la mujer de marido Y al justo se lo tomamos Se anda pasando de vivo Y los avienta por dejar la vuelta inmediatamente Abandonan a sus viejas Cumpliendo en su buena suerte Y solo se acuerdan de ella Cuando les deje la frente Por eso quiero escribirle A mi padre una cartita Nada más para decirle Que mi madre es muy bonita Que no vaya a arrepentirse Por dejarla tan solita A la mujer y al caballo Les hace daño el olvido Les hace daño el olvido El vato cambia de dueño Y la mujer de marido Y algunos del otro lado Que anda pasando de vivo Que no vaya a arrepentirse